Sociedad Rural Argentina presenta del mundo aquí en Argentina termina el Argentina Abierto que es el final de la triple corona es Dolphina y el Artina Dolphina puede ser el tercer año consecutivo que gana los tres grandes torneos de Argentina impresionante bueno, el cortito Pandini nos trajo los números de las pick-ups desglosado, vamos a saber cómo le fue en noviembre, cómo fue el acumulado del año hasta ahora Ernesto Ambrosetti es economista y jefe de la Sociedad Rural Argentina nuevo ministro y el campo es uno de los sectores más afectados estos años que más expectativas tiene con el nuevo gobierno por el potencial que tiene hablamos con él El efecto dinamizador del agro se expande al resto de las actividades económicas El campo es vida para miles de pueblos argentinos Estamos con Ernesto Ambrosetti como dijimos en la apertura economista en jefe de la Sociedad Rural Argentina nuevo gobierno para muchos sectores expectativas pero para el campo mucho más Sí, yo te diría que sí la verdad que una expectativa muy importante tenemos muchos años de políticas adversas que han retraído toda la inversión que han hecho pérdidas de productividad pérdida de competitividad Cierres de productores muchísimos Cierres, muchos productores perdidos nosotros hemos estimado más de 95.000 productores que han salido del sector en esta última década con estas políticas muy poca inversión tecnológica porque el acceso a la inversión tecnológica ha sido muy difícil ni hablar en estos últimos tiempos pérdida de rentabilidad en casi todas las economías regionales obviamente y también en los principales cultivos acordate que este año arrancamos con los cuatro principales cultivos de la Argentina rindes promedios nacionales en quebranto así que una problemática muy fuerte no hay capital de trabajo en el sector agropecuario ni hablar de aquellas zonas que han sufrido adversidades climáticas también o sea que con una esperanza muy fuerte con una, te diría con mucho impulso retenido para tratar de salir adelante No lo pongamos en orden pero cuáles son las preocupaciones mayores no importa si es primero el tipo de cambio o la retención o lo que fuera No, yo te diría que a ver vamos al corto, mediano y largo plazo crees que es más fácil por ahí para la gente Sí, lo más cercano Bueno, en el corto plazo lo que necesitas es señales de qué de certidumbre y certidumbre en qué sentido en que voy a poder producir y voy a poder vender mi producción ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que me liberes las exportaciones al mismo tiempo voy a necesitar productividad mejorarla y voy a necesitar comprar insumos estratégicos entonces voy a decirte che, liberame las importaciones también así que de ese punto de vista vas a tener varios beneficios porque liberar las exportaciones que te genera más competencia en el mercado te genera transparencia en los precios y mejorar los ingresos a los productores Y la productividad se mejora la producción se mejora con la importación Exactamente con la importación de insumos estratégicos y la utilización de los mismos que hoy está restringida fíjate que la compra de fertilizantes de agroquímicos ha caído 25 o 30% maquinaria ya ha caído la venta impresionante más del 50% en algunos casos así que todo esto es una inversión que está en la gatera para salir cuando haya señales de previsibilidad y que se puede vender eso en el cortito plazo En el cortito lo inmediato La otra de cortito te diría que es la eliminación de los derechos de exportación ¿Por qué? Porque hoy no tenés rentabilidad las economías regionales Se llama para el público retenciones Retenciones, correcto Es un impuesto Es un impuesto a la exportación que lo pagan todos los productores porque cuando al exportador le descuentan esa plata obviamente no le paga el productor el precio internacional sino el precio internacional menos ese Además recordemos eso se paga así yo haya quedado con un pedacito de campo y todo lo demás a pérdida ese pedacito lo que produce me saca 15, 10, 20 o 35 35 en el caso de la soja vos fíjate que hoy tenemos ponerle un dólar oficial de 9,60 arranca este gobierno con un dólar oficial que quedó ayer de gobierno anterior y un sojero está cobrando 6,40 O sea el dólar del sojero es 6 pesos 6 pesos con 40 El oficial es 9 y mucho insumo viene a 10, a 12 o a 15 Justamente cuando tenés que comprar un insumo lo tenés que pagar el doble de lo que recibís por un dólar más del doble Y hay economías regionales que no resisten Sí, no resiste hoy el análisis hoy tenés desempleo en el interior no tenés actividad económica no tenés inversión no tenés capital de trabajo y todas las economías regionales tienen que resurgir de la ceniza Eso era el cortito En el cortito Después si nos vamos al mediano viene toda la macroeconomía tenemos que controlar la inflación seguramente va a haber un ajuste del tipo de cambio creo que es evidente no queda otra para tener un tipo de cambio competitivo pero un tipo de cambio competitivo real efectivo tiene que darle competitividad como dicen a la economía esto quiere decir rentabilidad y en el sector agropecuario tenemos una problemática que es interesante ¿Por qué? Porque nuestros insumos estratégicos están en dólares también Entonces lo que tenemos que esperar es cómo se ubica este nuevo dólar de la Argentina competitivo cómo se combate la inflación para bajar obviamente a menos de dos dígitos y lo menos posible para ser un país con crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo y en este escenario cómo se ubican todos los precios relativos o sea cuánto voy a tener que pagar por mis insumos y cuál va a ser mi dólar en la venta y cómo va a quedar mis ingresos contra mis costos hoy los costos argentinos obviamente son muy elevados calcular no más que transportar una tonelada desde Salta a Rosario es más caro que desde Rosario a Shangayo en la Argentina y esto te dice la fuerte distorsión de precios que tenemos y si agarras un insumo estratégico como el gasoil hoy tenemos el gasoil más caro del mundo más caro que Uruguay nuestros competidores que Brasil que Chile que Bolivia tenemos más caro que Estados Unidos que Australia Nueva Zelanda entonces hoy no puede ser competitivo y todo esto se va a adecuar en el mediano plazo porque no es un día para el otro la adecuación de los precios relativos y se van a ubicar en un equilibrio en función del nuevo dólar que tengamos y obviamente en cómo se combate la inflación acordate que una devaluación como hemos tenido en el pasado con una economía cerrada con inflación que es cercana al 30% no es útil para nadie obviamente no genera beneficios para ningún sector ¿y hay un plazo más largo? y en el plazo largo te diría que lo más importante que es infraestructura hoy no tenemos infraestructura logística para que todo lo anterior si no tengo caminos para llegar al puerto no podés hacerlo o sea si el productor es altamente eficiente y no puede llegar con su mercadería no sirve entonces lo que tenemos que hacer es una fuerte inversión en impulsar una competencia en la política intermodal para que compita el camión con el ferrocarril porque viste que hay proyectos de generar de renovar el grano y hacerlo eficiente edificar es mucho más barato más seguro más amigable con el ambiente totalmente totalmente e incluso si invertís en autopistas y permitís la incorporación de los vitrenes que son esos camiones más grandes que llevan 50 tonelados 55 más seguro las autopistas menos desgaste más bajo la tarifa bueno toda una serie de beneficios que el país se lo merece porque no solo el sector agropecuario sino que estos son beneficios de inversión de actividad económica de mayor dinamismo de mayor productividad que obviamente repercuten en mayor divisa mayor empleo mayor actividad económica y especialmente en la sustentabilidad que en el tiempo la Argentina pueda crecer con reglas que impulsen la inversión con reglas que te permitan ver en el futuro en el horizonte en el mediano largo plazo acordate que en el sector agropecuario tenemos tiempos biológicos una forestación tenés que ver a 7 o 10 años una ganadería para llegar al consumidor con un bife son 3 años fruticultura porque no decís los 5 o 7 años según la especie y así en todas las actividades o sea que el sector necesita tener el horizonte de largo plazo y es lo que esperamos visualizar hubo una muy buena agenda presentada hace un año ¿fue? este año no, este año y allí estaba todo muy claro y el potencial y la posibilidad eso supuestamente va a llegar al gobierno el potencial es inédito porque la Argentina viene atravesando crisis cada década por decirlo de alguna manera entonces la Argentina muestra saltos de productividad que no se dan en otros países del mundo porque tiene una política de Estado de largo plazo con previsibilidad nosotros no entonces con la contención que tiene el productor agropecuario la falta de inversión si vos le das un impulso realmente vamos a ver un salto de productividad muy importante había números allí muy atrayentes por ejemplo ¿a qué año era? ¿al 2000? mirá, yo te diría a ver, al 2020 en 2020 podemos aumentar la productividad del sector de granos en por lo menos qué sé yo un 50% te diría 120 millones y yo hoy deberíamos estar en 125 130 millones puesto de trabajo deberíamos estar con políticas normales puesto de trabajo y tenés de 200 mil para arriba pero automáticamente en cuanto empiece a invertir el sector acordate que hay que recuperar por ejemplo en el sector ganadero más de 130 filoríficos están cerrados hemos perdido y la lechería antes exportamos 770 mil toneladas hoy estamos en 200 mil podemos retomar esa aspiración y por qué no no somos jugadores en el mundo quedamos afuera del mundo ahora hay que reinsertarse en el mundo con una Argentina que sea confiable seria abastecedora de alimentos digamos seguros competitivos a buen precio de todo lo que dijiste aunque se cumpla un poquito más de la mitad ya sería mucho maravilloso sería maravilloso y esperemos que así sea gracias gracias a vos Amor Tambrosetti aquí economista en jefe de la sociedad rural argentina la fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la huatre DS3 nueva tecnología DS LED Vision Colombo y Magliano Consignatarios una empresa con nombre propio y 76 años de experiencia y cumplimiento en operaciones agropecuarias en la vida sembras muchas semillas la semilla de una pasión la semilla de la amistad la semilla de una aventura y la semilla que te cambia la vida seguí sembrando mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla Super Maíces Nidera Semillas ¿Seguimos en Hombres del Campo, Elio? Bien estuvimos en la entrega número 12 de los premios Argeninta estos premios que entrega la Fundación Argeninta junto al INTA allí se premia a los diferentes actores que tienen que ver con la calidad y la inocuidad de los alimentos se repartieron hasta 300 mil pesos en premios allí estuvo Mónica Candambers la gran Mónica Candambers que dijo que aprendió muchísimo estando allí Bueno María Ángeles primero felicitaciones y segundo contarnos en qué consiste este Sabe la Tierra Bueno Sabe la Tierra es una organización que se propone promover el paradigma de la sustentabilidad poniendo en marcha mercados de pequeños productores locales agroecológicos elaboradores y bueno lo que nos proponemos nosotros es que fomentar la relación directa entre el productor y el consumidor que volver al mercado de antes hacer tus compras de una manera más consciente pensando en un consumo más responsable en un comercio más justo en una producción más sustentable nuestros mercados que ya son 5 que tenemos en la provincia de Buenos Aires lo que tienen es proponen alimentos que tienen que ver con frutas verduras pollos huevos todo es agroecológico podés encontrar panificados integrales podés encontrar puestos para comer también diseño sustentable y además podés quedarte a comer damos talleres ofrecemos actividades con lo cual estos mercados crean una comunidad virtuosa donde el productor y el consumidor se encuentran promovemos el desarrollo local promovemos también la inclusión laboral de personas que por ahí no estaban dentro del sistema y que han logrado en Sabe la Tierra un espacio de venta de sus productos promovemos el kilómetro cero digamos que nosotros podamos comer alimentos que estén producidos cercanos a nuestra casa primero felicitaciones Agustín ¿cómo se llama este proyecto y bueno ¿cómo se lleva a cabo? bien bueno muchas gracias por las felicitaciones el proyecto se llama Mi Cuna Mi Cuna significa alimentos en quechua nace como una red que integra a pequeños productores de la provincia de Jujuy nosotros lo que hacemos es capacitarlos acompañarlos en lo que es la formación en cuanto a comercialización por un lado y por otro lado para la regeneración de suelos el rediseño de sus fincas para obviamente a todos aquellos productores que producen de manera orgánica y natural el concepto es integrarlos a la economía y darle herramientas de desarrollo así que también a través de esta red se comercializa todos los productos que son productos de huerta en general frutas y verduras ¿quiénes participan de este proyecto? bueno somos tres miembros es un proyecto privado es un emprendimiento privado abrimos un local comercial en San Salvador a través de ahí se venden todos los productos nosotros hacemos una venta a través al consumidor final a través de cajoncitos bien variados que es una con una pre-venta el concepto es algunos temas que se tocaron hoy en día que es que no se desperdice nada entonces todo lo que traemos es exclusivamente lo que se vende no se pierde nada en el camino se distribuye puerta a puerta que es uno de los grandes valores para que al tener la pre-venta y al distribuirlo el mismo día que se cosechó a la mañana a la tarde ya está en la mesa de las casas y también obviamente trabajamos con restaurantes y con gente de viandas y demás que ya o sea lo que sería la parte business to business de alguna manera también proveyendo a todos estos intermediarios o empresas que tienen otro tipo de fines astronómicos así que bueno de eso se trata primero felicitaciones Celina y contarnos un poco de qué se trata este programa y la proyección que tiene la verdad que sumamente agradecidos para nosotras es un impulso sumamente importante para poder seguir trabajando en esta temática tan interesante que es la pérdida y el desperdicio de alimentos desde el año 2013 venimos trabajando en esta iniciativa con el objetivo de concientizar y comunicar a la comunidad a la población en general sobre esta temática estamos sumamente preocupados porque un tercio de los alimentos que se producen se tiran esta estadística surgió de un informe de la FAO que se hizo en el año 2011 donde se estimó que a nivel mundial el 30% de los alimentos que se producen se tiran en relación a eso lo que hicimos fue empezar a trabajar en esta temática buscando diferentes formas de comunicar cómo podemos nosotros ser parte de esta reducción de desperdicios ¿se sabe cuánto representa en eso Argentina? en particular en Argentina actualmente no tenemos todavía un dato estimado exacto si hemos empezado a trabajar desde la dirección de alimentos en un ejercicio preliminar a través del cual se determina que un 12,5% es lo que se desperdicia en las diversas etapas de la cadena productiva tanto en las iniciales como a nivel de distribución y consumo periodista y conductora de televisión radio y además creadora y fundadora de la campina de San Pedro Mónica ¿hace cuántos años ya están en San Pedro y cómo surge esta idea de poder trabajar quizás en San Pedro y en Capital con lo que eso significa también en el traslado ¿no? Bueno básicamente hace 38 años que estamos en San Pedro y decidimos que además de nuestra carrera que adoramos y que nos va muy bien hace casi 50 años el campo era el futuro el campo era lo que queríamos llegar a ser era donde queríamos envejecer era donde queríamos hacer cosas distintas y tuvimos la enorme suerte de lograrlo de poder hacerlo de empezar con 12 hectáreas y hoy tener 400 de plantar fruta o sea naracas y duranos y además al agrandarnos poder hacer agricultura hacemos maíz hacemos trigo hacemos soja y además ya que estábamos abrimos las puertas al turismo hicimos un restaurante y la gente viene a visitar hemos llegado a tener en una época en una época lejana cuando no cobramos entrada y voy a seguir mientras tenga fuerza mientras me pueda agachar y volver a levantar y mientras pueda manejar una tijera de poda muchísimas gracias al contrario chau cholo hasta luego chau chau elio bien se define la triple corona se define la triple corona viene como favorito la dolfina 40 goles están jugando bien el pelón pablito juan manero y obviamente adolfito pero el elfina es de cuidado tiene 39 goles son tres hermanos nico tiene 9 los otros 110 el primo es polito el 1 el novio de calú de calú rivero que tiene 10 goles va a ser la novena vez que se enfrenta en palermo van 5 partidos para la dolfina 3 partidos para el elfina pero ¿sabes lo que tiene la dolfina? lleva 32 partidos invictos en la triple corona impresionante intratable como se dice habitualmente así que bueno va a ser hay una gran expectativa con toda la gente que viene del mundo amando este deporte para verlos te recuerdo que el argentino abierto se juega primero en herlingham con otro nombre tal pero desde 1893 allí vamos vamos a ver vamos a ver Bolsa de Comercio de Rosario ¿Es el mío? Es el mío Después de algo así ¿Ese es un celular Motorola Moto X libre? 12 cuotas sin interés De 1.249 pesos con 92 Garbarino, pensamos en vos Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina www.ipsba.com.ar www.carneargentina.org.ar Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia, siempre junto al campo En la vida sembras muchas semillas La semilla de una pasión La semilla de la amistad La semilla de una aventura Y la semilla que te cambia la vida Seguí sembrando Mientras nosotros trabajamos para darte una mejor semilla Super Maíces Nidera Semillas Bien, y llegó el turno de la columna de Jorgito Pandini ¿Cómo va Jorge? Muy bien Bueno, como veníamos hablando durante todo este año El mercado de las pick-ups ha crecido muchísimo en nuestro país Vamos a hacer un desglosadito Trajiste números Exactamente, la semana pasada habíamos dicho Que la curiosidad era que en noviembre Que pasó Se habían vendido más que en noviembre del 2013 Que había sido el año récord Esto hablando de utilitarios livianos Y cuando desagregamos un poquito a ver qué pasó En este noviembre vemos que Por primera vez en mucho tiempo La Amarok se vendió más que la Hilux Hablamos de noviembre Vendió 1.900 pick-ups más o menos Fue un 50% más que en noviembre del año pasado Muchísimo ¿Y por qué crees que superó a la Hilux? En ese sentido, bueno, porque Por un lado Amarok agregó nuevas versiones Algunas más de trabajo Otras más equipadas Adiciones limitadas Y por otro lado Hilux estamos contando Las que se vendieron del fin del ciclo De la generación anterior Claro, porque ya está la nueva Ya en diciembre se empieza a vender la nueva Entonces eso explica un poquito Pero igual es para aplaudir Totalmente Y ahí estuvo la Hilux con 1.800 y pico Que fue un 7% menos que en noviembre del año pasado Ya, es que también se deberá a esto Y Reiser que también aumentó bastante Aumentó un 20% respecto al año pasado Y ese 10% que siempre explicamos Que de las 4% es la única que se fabrica en Brasil No en la Argentina Por eso hay un cupo menor Hay otro precio de producción Hay otra disponibilidad Aumentó un 73% Vendió 470% En unidades es poco Pero en porcentual es mucho En el porcentaje aumentó mucho Ahora, si vemos lo que fue el acumulado del año En los primeros 11 meses Ya nos falta muy poquito para cerrar Y esto no va a cambiar sustancialmente La Hilux sigue primera Casi 26.000 pick-ups en el año Fue un 1% menos que el acumulado del año anterior Pero es casi un empate técnico Como dicen muchos por ahí Empatamos, empatamos, empatamos ¿Cierto? Segunda La Amaro con 18.000 y monedas Fue un 15% más que el año pasado En el acumulado esta marca Esta fuerza de las pick-ups La Racer también es muy cerquita 17.200 y pico También un aumento importante 10% más que el año pasado ¿Y la S10? Y la S10 con un poco más de 5.000 unidades Pero también fue un 5% más que el año pasado O sea, anduvo muy bien Muy bien Para tener en cuenta Las pick-ups de este tipo Se inscriben dentro Que son utilitarios livianos También entra por ejemplo La Berlingo, la Pardner Las pick-ups chiquitas como las AVE y la Estrada De la participación en ese segmento En todo ese segmento Contando todo En el anual La Hilux tiene un 20% de participación Es decir De cada 10 vehículos De ese segmento que se vende Dos son Hilux Eso te da la magnitud Una participación muy grande Muy importante Exactamente, muy grande Así que bueno Se cierra un muy buen año Están en boga las pick-ups Están en boga las pick-ups Lo hablamos muchas veces Seguramente estas cifras Con la Hilux nueva Que era la última Que faltaba renovarse El año que viene Se va a incrementar Realmente se ha puesto En un lugar indiscutible De líder Pero todas han vendido muy bien Todos están muy contentos Todas son muy buenas Y ahí prima un poquito El gusto de cada uno ¿Cierto? Bueno, esperaremos Los números entonces En 2016 Así es ¿Te parece? Que esperemos sean Mejores que los de este año Seguramente Muchas gracias A vos, Elio Seguimos Desde 1866 La Sociedad Rural Argentina Trabaja por el desarrollo Del sector agropecuario Y por el mejoramiento De la vida rural En todos sus aspectos Con el mismo espíritu De aquella vanguardia ganadera Que la fundó La rural sigue promoviendo El arraigo del hombre de campo Y el uso de la última tecnología Para la producción En ese camino Cada año Hace posible El encuentro Del campo Y la ciudad Con la convicción Permanente Que guía A sus integrantes Cultivar el suelo Es servir A la patria Bueno, llegamos al final Llegando al final Del programa Como siempre Sábados 13.30 Los lunes 19.30 Hora Aquí en Canal Rural Muy buena semana Gracias igual Hasta la semana que viene País Muy buena vida Presentó Sociedad Rural Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video